Estas viendo Sabores de Kenia Estas viendo Sabores de Kenia Estas son las trampas que usan Se hacen con alambre de verja o unido con pequeños trozos de tubería Creo que utilizan este alambre porque se hunde, ¿es así? En esta zona hay mucha horticultura y agricultura De allí sale esta red de invernadero Con ella hacen un sistema en medio para atrapar la carnada Luego lo lanzan al agua y esperan a que los cangrejos salten en él Uno de los grandes problemas de la pesca de cualquier tipo en este lago son los hipopótamos Es una preocupación genuina, tienen muy mal carácter A John lo atacó uno, le fracturó el brazo y le quitó un gran trozo de piel ¿Fue así como pasó? ¿Cómo te atacó? Sí, así fue Andan por aquí, qué buena noticia Gracias Absalom y John preparan el bote Parte del proceso es achicar el agua Vamos a atravesar el lago para revisar las trampas y ver si hay cangrejos Parece que normalmente atrapan muchos Es una gran canuda azul Vamos a medio camino hacia las trampas en el lago Es un paisaje increíble El clima es perfecto Estamos a punto de empezar a colocar las trampas Esta fue la que hicimos hace rato con un poco de alambre que atrapa a los peces En este caso fue la cabeza Las trampas se colocan bajo el agua Así ¿Ves esas plantas? Es jacinto de agua Sí Se quedan atrapados en sus raíces Ahora vamos a poner las trampas nuevas Creo que funcionarán bien Luego veremos lo que atraparon ayer John entra y sale del agua para poner carnada fresca en las trampas Estamos rodeándolas en círculo, sacando todo el pescado Oh, muy sabroso No son peces autóctonos de esta parte del mundo Encontrarlos en África es como un juego Vienen de Estados Unidos Sus cenazas son gigantescas Voy a ayudar un poco a John Parece que hay muchos cangrejos Hay tantos y están tan hambrientos que le están mordiendo los pies Cuando hay un poco de viento como ahora Es el mejor momento para atraparlos Se acercan a la costa en búsqueda de comida Como pueden ver hay una cesta llena Buena época en Aybasha No si eres cangrejo Fue una mañana muy fructífera ¿Verdad John? ¿Qué opinas tú? Sí Hace un tiempo el nivel del agua del lago bajó mucho Y la pesca no era muy buena Es una forma de decir que había muy pocos peces Así que tenían que ir hacia un área muy lejana Más allá del lago y de Rift Valley Hasta un lugar llamado Kinangob Para poder atrapar el cangrejo Pero hace poco tuvimos mucha lluvia Que refrescó el agua del río Sus niveles subieron y llegaron muchos cangrejos Ahora la pesca es muy buena Hay muchas criaturas Miren las cenazas que tienen En el camino hacia la costa Nos topamos con algunos amigos de John Hipopótamos Al volver Johnny y Absalom me mostrarán Cómo preparan y cocinan el cangrejo Acabamos de llegar del lago Con una buena cantidad de cangrejos Yo calculo que en total Hay unos 35 kilos Ellos los ponen a hervir En una gran olla de agua Allí los echan Y los hierven muy rápido Los matan de inmediato Obviamente como chef Tengo mis reservas al respecto Ahora separan el cangrejo en partes Y las venden Abren el caparazón Y sacan la carne Sale muy fácil Hay que limpiar las venas Reservan las cenazas para ellos Y se las comen Tienen muy buena carne Se usa todo el cangrejo La cabeza no se desecha Se aparta para preparar la sopa Las cenazas también Se preparan en sopa O se comen directamente Hay que asegurar La calidad del cangrejo Antes de venderlo Me voy del lago Con su espectacular vida salvaje Para ir en búsqueda De mi próximo ingrediente Un vino hecho en Aybasha Estamos en el viñedo Rift Valley Que está a pocos kilómetros De lago Naybasha Nos acompaña Cristin Jefe de viticultura Estoy buscando algo poco común Quiero un vino de sabor definido Para cocinar mi cangrejo Este es el único viñedo del país Que produce bienes sabrosos Y de buena calidad Cristin ¿Nos explicas? Es un Sauvignon Blanc Una variedad de vino blanco El viñedo se fundó en el 94 ¿Este viñedo existe desde hace 20 años? ¿Es la primera variedad de vino? Es el primer vino que hacemos Comprendo ¿Cuál es la capacidad? 26 toneladas Acaban de cosechar las uvas, ¿verdad? Sí, a finales de marzo ¿Una cosecha al año? Sí Y una sola poda ¿Hay posibilidades de encontrar uvas para verlas? Aquí hay unas, pero no se ven muy buenas, ¿no? Son de Sauvignon Blanc ¿Sabes de dónde viene el grisoma original de esta vina? Viene de Timau Timau, ¿la trajeron de allá? Pero no es un injerto Fue por poda natural Directo Tenemos racimos grandes de esas uvas Las cosechan de este tamaño Sí ¿No es así? Obviamente, racimos más grandes Sí, grandes Son los que usan ¿Puedo probarla? Claro ¿O saben mal? Es dulce O es dulce Es justamente lo que busco ¿Alguna vez has comido cangrejo hecho con vino blanco? No, nunca Bueno, tenemos que resolver eso Bueno, Cristín, gracias por tu ayuda Sí Ahora quisiera probar el producto terminado ¿Tienen en la bodega? Quiero llevar alguno Claro Bien Tenemos muchos Muy bien Necesito bastantes Excelente La industria de vinos en Kenia aún está en su infancia Por lo que me entusiasma mucho encontrar vinos blancos y tintos de buena calidad Producidos aquí Eso hace que la idea de cocinar cangrejos con Sauvignon Blanc sea aún más seductora Vengo del viñedo donde Cristín me explicó todo acerca de las uvas Ahora me acompaña Emma, la gerente del viñedo, que me va a hablar acerca de los vinos Tienen dos tipos de vinos, Sauvignon Blanc y Shiraz, ¿no es así? Sí, actualmente es lo que tenemos en el mercado ¿Cuánto tiempo maduran el vino blanco? En ocho meses está listo para salir al viento ¿El blanco y el tinto? El tinto lo maduramos más, dos años, lo ponemos en barricas de roble Para darle sabor El que vimos hace rato fue el Sauvignon Blanc y el Shiraz está en otra área, ¿no es así? Quiero usar el Sauvignon Blanc en un plato ¿Has comido cangrejo al vino? No, nunca ¿Cocinado en el vino? Para nada ¿Crees que quedará bien? Ah, claro, ¿por qué no? ¿Puedo probarlo? Sí, claro Obviamente no usaré el tinto para cocinar, ese es solo para beberlo Muy bien La Leshua es la única bodega del país que produce deliciosos vinos comercializables O hay otros Sí, así es Llevas mucho tiempo trabajando aquí, ¿hace cuánto tiempo empezaste? Empezamos en 1992 Creo que fue un camino difícil porque la curva de aprendizaje es empinada Para la empresa, sí Pero va muy bien, vamos a probar el resultado en las botellas Bien Ya lo vamos a saber, yo no sé hacer eso ¿Ah? ¿No sabes? Deberías aprender Es parte de mi trabajo Bueno, ¿preparado? ¿Preparado? Una característica muy importante del vino Es su sabor a frutado Es frutado, tiene un muy buen buque Evoca las frutas tropicales Es el sabor que se siente El sabor a frutado Es muy bueno Con toda honestidad, es un vino muy sabroso Sé algo de vinos No me considero un experto Pero me gusta el color y la consistencia Es un buque fantástico Y un sabor mineral Bastante herboso Con un toque cítrico al final Sí Creo que quedará muy bien con el cangrejo Esa carne es muy cremosa Y esto cortará ese efecto Es exactamente lo que busco Estoy muy emocionado Voy a utilizar un poco para cocinar Y el resto para beber Hay un chef muy famoso llamado Floyd Que dice que si un vino no es bueno para beber Tampoco lo es para cocinar Comenzamos bien Voy a improvisar una ensalada Para acompañar el cangrejo Quiero incorporar las uvas que trajimos del viñedo Porque ayer las probamos Y son muy dulces Pero no son demasiado dulces Y tienen un toque ácido Esta mañana escogí algunas remolachas Que como ven están muy buenas Rápidamente haré una ensalada de remolacha Cebolla roja, menta y uva No voy a pelar las remolachas Las voy a rallar con la concha Agregaré las cebollas picadas La menta y las uvas Listo Vamos a comenzar con las remolachas Estas son las uvas de Sauvignon Blanc De las que se saca el vino Que usaremos para cocinar el cangrejo Aquí habrá un poco de sinergia Usaré el sabor de la uva y del vino Espero que quede bien Para el aderezo usaré azúcar morena rallada La mezclo en aceite de oliva Con la menta picada Y con ello baño la ensalada Llegó el momento de cocinar a nuestros amigos Parece una escena de película de horror Pero al final quedará muy bien Confíen en mí Lo primero que debemos hacer es matarlos Y limpiarlos Pero yo no los voy a hervir por la sencilla razón De que tienen mucha azúcar Y cuando los ponemos a hervir La pierden Esto no es muy bonito Pero hay que cortar cerca de la cabeza Y así mueren en minutos Es una muerte rápida Siempre digo Que prefiero una bala en la cabeza A que me frían en aceite Voy a pedir a los muchachos Que hagan esto por mí Cuando terminen Vamos a quitar las colas Y las tenazas ¿Pueden hacerlo? Voy a dejarlos a ellos con ese trabajo Y yo voy a hacer otras cosas Otro acompañante que quiero preparar Es un puré muy sencillo Esto se llama ñame Es un tipo de papa muy dulce Común en Kenia Como ven Tiene mucho almidón Y me encanta su color Por fuera es púrpura Y por dentro es blanco Se hierve y se agrega mantequilla Al igual que para el puré de papas Lo pueden encontrar en tiendas étnicas Si no, pueden utilizar cualquier tipo de papa dulce O también papas normales Si ustedes gustan Voy a cortarlo rápidamente Para echarlo en el agua Luego lo trituramos con un poco de sal Pimienta Y eso es todo Hago esto ¿Te gusta? ¿Te gusta en puré? ¿Sí? ¡Qué bien! Eso es lo que haré ¿O quieres hacerlo tú? ¿No? Ah, es mi trabajo Excelente La preparación del cangrejo que quiero Es un poco más compleja Para sacarle el mejor provecho Y también a este vino Aquí tengo las tenazas Que utilizaré para hacer el caldo Voy a agregar ajo porro Para darle más sabor Lo cortamos Las tenazas tienen un sabor un poco diferente al resto del cuerpo Que es el caso de muchos crustáceos Vamos a abrir un poco el caprazón para que El sabor salga El caldo quedará muy bien con el vino del Eleshua Nata para montar Tenazas Y ajo porro No es un caldo muy tradicional Voy a reducirlo para que la crema espese Y espero que se concentre el sabor del vino mejor Será un caldo muy sabroso y concentrado Que usaremos para completar el plato Estamos usando nata montada Mezclada con el vino No voy a usar todas las tenazas Porque son demasiadas Usaré la mitad Las vierto aquí Voy a hervirlas A dejar que se reduzca el caldo Para que el sabor sea concentrado Ahora vamos a colarlo todo Es difícil sacar la carne de estas conchas sin romperlas Porque están muy frescas, muy adheridas Pero con un par de tijeras podemos cortar las colas del cangrejo y abrirlas La mayoría de los crustáceos que tienen esta forma Tienen una vena enorme que nos quedaremos Vamos a dejarlo así y a cocinarlos en su concha Aquí tengo un ajo porro muy bonito Voy a cortarlo finamente para cocinar Puso frío Con bastante mantequilla Y pimienta negra Agrego perejil picado Si echamos un poco al principio y otro poco al final Obtenemos dos sabores distintos Ven, ¿qué tal huele? Muy bien Así es Tres o cuatro dientes de ajo triturados Y lo dejamos caramelizar Normalmente se desglasa con vino blanco Pero hemos creado este caldo que tiene muchísimo sabor Aquí cocinaré al vapor las colas de cangrejo Sazonamos un poco Y ahora para terminar Agrego un poco de nata Para montar Voy a terminar este plato Con algo de ralladura de la cáscara de limón Albahaca fresca Y perejil picado Lo mezclo todo Lo sirvo Y listo Si abren un restaurante Donde sirva mucho cangrejo y vino Les aseguro que se volverán millonarios Ya está listo nuestro cangrejo Tienen mucha hambre Vamos a ver qué opinan Un poco de vino Beba las uvas ¿Qué te parece la comida, John? Está deliciosa ¿Deliciosa? Buena respuesta ¿Y el vino? Muy bueno ¿Te gustó? Sí Sabe a la mauratina que es la cerveza local A Cristina le gustaría ese comentario Voy a utilizar el cangrejo Para hacer un plato inspirado En mi viaje a Naybasha Es una mezcla entre lasaña y moussaka Pero en lugar de pasta Usaré las hojas de bit de Sauvignon Blanc De Rift Valley El sabor es Bastante cítrico Parecido a la acedera o a la grilla Si no tienen hojas de parra Pueden utilizar acedera Para darle al plato Un toque al limonado Eso va muy bien con el cangrejo Vamos a abrir los caparazones Para utilizar la carne del cuerpo Y las tenazas Para hacer un bisqué o crema de mariscos Las colas las utilizaremos Para el caldo de la lasaña Para el bisqué Usaremos zanahorias Cebollas Y apio Es la base para muchos caldos Mezclamos todo aquí Y luego lo usaremos Para llegar al punto rojo En que está casi quemado Luego trituramos todo Para obtener la mayor cantidad de sabor Ahora voy a escaldar las colas de cangrejo Normalmente no lo haría Pero en este caso Quiero obtener su excelente sabor Y voy a combinar eso Y el caldo para hacer un boludo Una salsa de bechamel sin leche Al agregarle el vino Voy a retener su sabor sin el alcohol Quiero sacarle el alcohol Voy a dejarlas escaldar durante Uno o dos minutos Y ya está listo Le pedí a Sam que les quite Las conchas Y remueva las venas feas Voy a reservar este caldo con vino Y lo voy a reducir Con lo que obtuvimos del cangrejo También voy a preparar Muy rápidamente Las hojas de parra Haré el plato con este aro Así que las freiré Para que queden crocantes Aquí están todas las cabezas Y tenazas de cangrejo Están marrones y desmigajadas Voy a desglasar usando vino blanco Es como una de vino Vamos a obtener todo ese sabor De esta bandeja El aroma es definido Exactamente lo que quiero Este hermoso color rojo De las cabezas Es el que quiero para mi bisqué Y sabe muy bien Voy a hervir esto un rato Para extraer todos los sabores Agregaré la bolud A mi lasaña o moussaka Un poco de mantequilla Un puñado de romero Para darle sabor a la mantequilla El romero tiene un sabor robusto Como el tomillo y la salvia Suelta su sabor muy rápido Y comienza a freírse Con estos pequeños pasos Podemos transformar un plato Voy a agregar romero a mi caldo No lo desperdiciaré Esto es harina presazonada Agregamos dos cucharadas Y freímos lo más que se pueda Que quede bien cocinado No hay nada peor que Una bolud con un sabor a harina cruda Hay dos formas de evitar eso Una es cocinar por mucho tiempo Y desarrollar el sabor de la harina A mi particularmente Me gusta tostar la harina En mantequilla o aceite La otra es añadir los líquidos Al gusto y cocinar normalmente Aquí tengo la mezcla En la que cociné el cangrejo Caldo de pescado y cangrejo Los sabores son increíbles Voy a batir un poco Para que quede suave Nata para montar Voy a terminar con un toque De nuez moscada No es muy elegante Pero funcionará muy bien Ahora voy a colarlo Miren el color Es como Un naranja rojizo Muy hermoso Colamos todo Y aplastamos bien Lo que tenemos aquí Es un caldo Muy delicioso Y aromático Al reducirlo bien Podemos agregar miel Y un toque de nata Y está listo Ya reducimos El bisqué Ya están listos Todos los componentes Del plato Así que vamos a armarlo Aquí tengo hojas De pasta fresca Que voy a cortar Del tamaño de esto Estos pequeños Los círculos de pasta Los voy a freír Para que queden crocantes Se inflaron bastante Miren lo que voy a hacer Voy a romperlos Para que quepan En el aro Ahora agregaré Queso parmesano Luego Con mi pistolita Voy a glasearlos Para que el queso Se derrita Y queden Unidos Todos los trozos Lo último que hacemos Es terminar el cangrejo Un poco de aceite de oliva Cebollas Plantas trituradas Un toque de chili verde Y ajo Echamos un poquito Aquí tengo mi bechamel Se me hace agua a la boca Nos hemos esforzado mucho Para hacer esta Salsa bechamel Bueno ya estamos listos Para empezar a servir Plato Aro Hojas de parra Fritas Unas capas De las hojas de parra De soviñón blanc Cangrejo Terminamos con la pasta Y un poco de bisqué Al lado Mi firma característica Hacer un desastre Mi madre no me deja Cocinar en casa Esperemos que Que se mantenga unido Un toque de ajo Tostado Unos cuantos Esparcidos Por aquí Y terminamos Con unas hojas De cebolleta Para adornar Un o seso Un o seso Para adornar Un o seso Cuantos Un o seso Un o seso Gracias.